Este es el puente viejo de la represa, el otro está allá arriba, y este es el viejo, el otro está allá arriba y este es el viejo, miren que belleza. Bueno, está en la limpieza, guiando la calle, eso es bueno, ahí subimos, esa es la callecita vieja de la subida, aquella subida que todos los pantaneros le tenían miedo, la mayoría. Así vamos y marcha aquí, cerramos las rutas del micro.